Bueno, estamos de regreso. Está con nosotros el doctor Luis Carlos Zúñiga. Él es director general de Protección contra Riesgos Sanitarios aquí en la Secretaría de Salud en Guanajuato. ¿Vende ser una especie de delegación de la COFEPRIS, digamos, por así decirlo? Es correcto, licenciado. Muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos este espacio. Es correcto, es una delegación de la COFEPRIS. De hecho, en algunas entidades ya se le nombra también como comisión estatal. En el caso de Guanajuato somos todavía una dirección que depende directamente del Instituto de Salud Pública y obviamente de la Secretaría de Salud. Doctor, pues escuchamos inquietudes de algunos médicos que tienen clínicas privadas, inversionistas en la medicina privada, por operativos que vienen a cabo llevando ustedes y lo mejor pues acudir a ustedes para que nos platiquen qué está pasando. ¿Hay algunas clínicas cerradas? Muchas gracias. Bueno, sí, primero dimensionar un poquito el asunto. En Guanajuato tenemos alrededor de 300 hospitales particulares. De todos tamaños. De todos tamaños. Y precisamente en ese de todos tamaños es en lo que nos estamos encontrando, no ahorita, sino a través de ya de algunos años de estar haciendo esta vigilancia, casas que han sido habilitadas como hospitales y que han ido creciendo a manera de posibilidades. Esto obviamente jugando en un fiel de balanza muy, muy, muy riesgoso sobre las condiciones que están ofertando el servicio a los pacientes. Entonces, existe un marco normativo el cual hay que cumplir y que viene arrastrado desde la Carta Magna, desde la atribución a la Secretaría de Protección a la Salud a través precisamente de la COFEPRIS y que de ahí derivan leyes, reglamentos, normas, etcétera, para que precisamente se genere esa vigilancia a estos establecimientos. Y esto es a todos los particulares. Que cumplan con la ley de salud. Que cumplan con la ley, que tengan infraestructura, que tengan equipamiento, que tengan el personal adecuado. Y en este contexto… Hay todo un paquete de normas. Todo un paquete. De hecho, hay normas para el expediente clínico, hay normas específicas para tratamientos muy concretos, como el caso de la obesidad, por ejemplo, que lleva todo un grupo médico alrededor de apoyo psicológico, nutriólogo y demás. ¿Los temas ligados a las clínicas estas de belleza y de operaciones estéticas? Y también hay toda una normativa, toda la certificación y acreditación. Y de hecho, en este hospitales que tenemos como medida de seguridad suspendidos en quirófano, que esto es importante. El hospital no está cerrado, no se cierra, como lo decimos, no se baja la cortina y se cierra, no. El área quirúrgica, porque ofrece algunos riesgos que no están calculados, puede someter al paciente a riesgos necesarios. ¿Cuántos son los que están en este hospital? Tenemos ahorita alrededor de 37 hospitales en estas condiciones en lo que va del año, 37 a 39. ¿Algunos han solventado sus problemas? Es correcto. Es correcto. De esos que iniciamos, ahorita andamos ya cerca de 20, nada más que estamos con pendientito todavía de seguir solventando los problemas. ¿Cómo se solventan los problemas? El acto médico, la atención médica en un hospital ya no es nada más del médico y el paciente, sino que requiere todo un soporte de infraestructura. Y hablamos en un quirófano de ciertas condiciones de higiene, de limpieza, mesas adecuadas para cirugía. Hemos encontrado mesas que no tienen hidráulicos descompuestos para las posiciones, para las rotaciones, algunas que no lo tienen. Lavados de cirujanos oxidados, estrenados para las oxidadas. Hay equipos de anestesia que no funcionan, resucitadores o desfibriladores que se conocen desconectados, que no están funcionando. Medicamentos caducos, equipos médicos incompletos, es decir, a veces no hay anestesiólogo, a veces no hay ginecólogo y atienden partos. Es una variedad, es una gama muy, muy, muy amplia de irregularidades que hemos encontrado en los distintos hospitales. A ver, pero pláticame, ¿son clínicas nuevas, son clínicas que ya tienen tiempo? Es de todo. ¿Quién les da la autorización para que abran si no están las cosas bien? La autorización viene de, se puede decir que de facto, al presentar un trámite para licencia sanitaria y después viene la vigilancia. Entonces se hace el trámite. ¿Se presume buena fe? Se presume buena fe, es correcto, se da el trámite y bueno, entonces luego ya viene la vigilancia permanente, que esta tiene años. Oiga, ¿y tiene usted personal suficiente para realizar 300 clínicas en el estado? ¿O puede haber algunas ahí que todavía andan fallando? No, todavía puede haber algunas, pero sí realizamos este año 390 y tantas visitas, sí, cubrimos el 65, 70% de los hospitales que tenemos registrados. Año con año lo estamos haciendo. Esto es dinámico, lo que hoy encontramos, mañana podrá ser distinto para mejor o para peor, el año que entra igual. Entonces, obviamente el personal que tenemos no es exclusivo para hospitales también. Revisamos todo lo que es atención médica, consultorios, farmacias, radiodiagnósticos, laboratorios. Y aparte, otro grupo se encarga de riesgos sanitarios en cuestiones de carácter ambiental y de servicios y productos. Hablamos desde los rastros, que ustedes también nos han dado cobertura en algunos operativos que hemos realizado. Tiendas, preparación de alimentos, aguas, clamutero. Exactamente. Entonces, obviamente que el universo es muy amplio para la cantidad de personal que tenemos. Sin embargo, en análisis de riesgo lo vamos seleccionando. ¿Qué está pasando ahorita? Clínicas de cirugía estética empiezan a tener problemas, ojo, a nivel federal. ¿Ha habido víctimas, pacientes que se han quejado? Ha habido pacientes que, bueno, que desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de quejarse porque fallecieron. Ha habido fallecimientos. Bueno, pero ya es una responsabilidad penal. Es correcto. Que aparte es otro procedimiento que se abre, ¿sí? Ha habido muertes maternas. El estado de Guanajuato tiene alrededor de 30 muertes que se han asustado en distintos hospitales. ¿En este año? En este año. Pero esto genera… Es una cifra alta. Es una cifra alta, pero sobre todo impactante por lo que es la pérdida de un núcleo o de un nexo en una familia, sobre todo. Cualquier pérdida, cualquier muerte es impactantísima, pero en el caso de familias, en el caso de la mamá, lleva un contexto social muy especial. O sea, ha habido fallecimientos. ¿Están los procesos abiertos? Están los procesos que pudieran corresponder en cualquier caso. No le toca a usted responder esto, pero ¿hay médicos detenidos por esta razón? No sabría decirlo, si por esta razón, pero sí hemos girado nosotros al menos a las instancias correspondientes. Nosotros no nos toca hacer la detención, mucho menos. Pero, por ejemplo, hemos encontrado médicos con documentación. Bueno, no médicos, personas con documentación. Exactamente, Juan. Presentamos la denuncia y después enteramos que sí hay procedimientos. Ahora, ¿hay una comisión de arbitraje médico? Es correcto. ¿Trabaja en conjunto con ustedes? Cuando alguien se queja de una mala atención médica también, ¿les llega la información? Es correcto, porque la información nos llega porque la actividad propia de la comisión es tratar de concertar los puntos de vista. Entonces, de ahí puede salir alguna resolución o puede salir alguna recomendación. Nos salen a veces alguna recomendación sobre ciertos establecimientos que también nosotros vamos a vigilar. Esto es un proceso muy dinámico, continuo. Pero de lo que me dice yo dividiría dos cosas. Puede haber gente que con la mejor buena fe del mundo, por falta de recursos o por una circunstancia, no tiene su quirófano en buenas condiciones. Pero puede haber gente que está cometiendo un fraude a sabiendas, con dolo. Es correcto. ¿No tiene estadísticas de cómo se comporta una y otra cosa? No tengo las estadísticas. Tengo el caso particular de cada uno de los establecimientos. ¿Ahorita permanecen cerrados cuántos? Ahorita tenemos alrededor de 27 que permanecen cerrados de los 39. ¿Solo tres? Porque han ido mejorando, van presentando sus acciones de mejora, sus propuestas de mejora, lo que llamamos programa médico para ir... ¿Nadie recurre a un amparo o al Tribunal de lo Contencioso por esta causa? Que yo sepa, hasta ahorita no. Y bueno, yo creo que las evidencias que encontramos, las situaciones que encontramos, bueno, con la mejor buena fe de corregirlas, de reconocer las que están, pues no ameritaría. Yo creo que ninguna otra situación... ¿Hay abiertos canales de diálogo? Por supuesto, de estos 39 que iniciamos en una cifra, 20 prácticamente ya van caminando hacia la mejora, a las propuestas. Tenemos operativos permanentes, porque sí nos interesa mucho que quien tiene acercamiento, tiene voluntad, tiene obviamente ya un plan de mejora y limita sus atribuciones o sus funciones, de acuerdo a las áreas que está habilitando, pues que se abra. Sabemos que esto es un foco, genera pues un recurso... Bueno, el quirófano ya es el extremo, pero por ejemplo, tratamiento es milagro, que también de repente hemos anunciado muchos. Es otro gran tema, tratamiento es milagro. Cofepris, esto sí mucho a nivel federal, ha estado desarrollando operativos muy, muy fuertes durante los dos últimos años de comisos millonarios en productos. Y esto también desalentando mucho la publicidad. Recientemente tuvimos la publicidad de una vacuna contra la diabetes y hubo un operativo y hay una multa de varios, creo que millones de pesos. ¿En Guanajuato no se presentaron? En Guanajuato no se presentaron, desarrollamos un operativo también de vigilancia y no encontramos. Por ahí salió otra vacuna de células madre, estamos en la misma condición, distintísimo a la vacuna así registrada de dengue, que también es un tema de medios ahorita, que se acaba de autorizar. De autorizar, parece que es otra cosa. Exactamente. Entonces, muchas veces se aprovecha esa inercia con alguna muy buena voluntad, con algún producto que está saliendo, para ir sumando algunos otros y desviar a la opinión pública. Y aquí, pues ahora sí que la exhortación a toda la población, el autocuidado, identificar que realmente los productos se estén vendiendo, primero en establecimientos autorizados, no compras en internet, sino compras a domicilio, sino para vender un medicamento necesita forzosamente estar expendiendo en una farmacia. Entonces, revisar los registros y demás, y bueno, ante cualquier duda consultarlo con nosotros. Los productos genéricos que ahora abundan tanto, ¿están revisados por ustedes? ¿De que contengan en efecto lo que dicen contener? Es correcto. El producto genérico... No hay piratería en el... En el genérico no. Hay piratería en los medicamentos o hay medicamentos apócrifos, que pueden ser falsificados, pueden ser robados, pueden ser de otra naturaleza. Pero el medicamento genérico, como tal, que tenga sus registros, que esté expendido en farmacia y demás, tiene todos los avales de la Secretaría de Salud y obviamente de la COFEPRIS. Esto es muy importante, estarlo monitoreando, estarlo siguiendo, y de ahí tenemos otro programa también de vigilancia que compete en muchos hospitales, que es lo que es farmacovigilancia. Obviamente, el mercado de medicamentos genéricos tiene como finalidad poner a disposición del público productos de buena, de excelente calidad, igual al medicamento líder, pero con un costo mucho menor. Y hay que estarlo monitoreando. Y ahí entra lo que es el programa de farmacovigilancia. Nosotros como médicos, los hospitales, estamos también obligados, porque existe también una norma al respecto, de estar notificando. Si yo receto a un paciente un medicamento genérico y presenta, medicamento genérico o no genérico, cualquier medicamento, presenta alguna reacción no esperada, una reacción que, por leve que sea, no es de lo que está esperando el medicamento, tengo que reportarlo para que el medicamento se siga monitoreando y una vez que ya esté en la dispersión de la población, saber si el medicamento efectivamente está haciendo lo que nos demostró en el laboratorio. Esto se maneja en un riesgo-beneficio. Todos los medicamentos van a tener un riesgo, pero este debe ser infinitamente menor. O contraindicaciones, ¿no? O contraindicaciones, es correcto. Oiga, a ver, proliferaron las consultas médicas en las farmacias, todas las cadenas pusieron ahí su consultorio médico después de que se prohibió vender antibióticos sin receta médica. ¿Estos consultorios qué tan confiables son? ¿Depende de la cadena médica? ¿Los supervisan ustedes? Lo estamos supervisando. Existió un programa intensivo el año pasado, ahora ya es un monitoreo continuo, permanente, sobre todos estos consultorios. ¿Qué es lo que verificamos nosotros de entrada? Primero, que tenga la infraestructura, el establecimiento propio para dar una consulta y, segundo, que el personal que esté ahí sea efectivamente médico. Con estas dos primeras premisas vamos al siguiente paso, que los actos médicos que se estén desarrollando vayan apegados a la normativa del expediente clínico, que estén registrados y que no se convierta esto en una ventanilla extra de la farmacia. ¿Para vender más nada más? Usted lo ha dicho, sí, entonces una ventanilla. Entonces, sí estamos… Para mucha gente es una alternativa, ¿no? Es una alternativa. ¿Pago 20 pesos o 40 pesos? En el acto médico que a todos, como médicos, nos obliga la ética y apegarnos a la práctica, es una excelente oportunidad, obviamente cubriendo con esas… y que yo creo en la mayoría de los médicos, si no es que todos los que están, pues lo hacen con esa voluntad, con esa ética pegosa, obviamente pueden presentar ya a una carga directa hacia una farmacia por los productos que manejan ahí, pero siendo estos genéricos también hay productos de buena calidad. Entonces, ahí iríamos cerrando un poquito las pinzas. Son muy buenas intenciones, siempre y cuando se respeten todas las líneas que tenemos en la normativa, se hagan apegados a una buena práctica y obviamente apegados a la ética. Doctor, pues muchas gracias. Muy ilustrativa la charla con usted. Quiero decirle a nuestro público que, bueno, nos buscaron los propietarios de algunas clínicas privadas que han sufrido clausuras de sus quirófanos y el espacio está disponible para ellos también, cuando quieran venir a platicar su experiencia. Tenemos el punto de vista de la autoridad. Bueno, pues sí, ya sabe usted que aquí no le cerramos las puertas a nadie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y reiterarles, así como tienen ustedes las puertas abiertas, la dirección tiene las puertas abiertas, se han acercado prácticamente el 90%, 95% de estos establecimientos. Vamos trabajando en mejora, se están reaperturando algunos quirófanos, esperamos en un intensivo en esta semana también, los que estén en esta disposición, los que tengan ya sus líneas de mejora, pues adelante. Aquí vamos todos sumados en la salud de los guanajuatenses como compromiso de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy amable. Doctor Luis Carlos Zúñiga, su cargo es director general de Protección contra Riesgos Sanitarios. A nivel nacional se trata de la COFEPRIS. Aquí es una dirección de la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal. Vamos a una pausa.